Estoy llorando en mi habitación Todo se duble a mi alrededor Ella se fue con un niño rico En un forcierra blanco Y un tercera amarillo Por el parque los veo pasar Y se ve sana, broso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello De polvos pica pica Supre ladrón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Supre ladrón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica He quemado su jersey Que ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy a ir esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento nene Vas a morir Tú me quitas Tú me quitas de lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día Sufre ladrón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre ladrón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre ladrón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre ladrón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Tus amigos hablan de tu piel morena Que cuando caminas echas candela Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones Tiembla hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Que te quedas callada Cuando me nombran Eres una sombra y te digo Que no voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste y te digo Que no voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor Los amigos dicen que estás tan bella Que cuando apareces no hay estrellas Te vieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que te ves delgada Que a veces lloras por casi nada Que te molestas y no te complaces Todos tus caprichos y te digo Que no voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste y te digo Que no voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Te equivocaste y te digo Te equivocaste y te digo Que no voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor Para ti chiquilla Así Así Desde hace tiempo no puedo conciliar el sueño Les diré por qué Es una linda chiquilla Del barrio de abajo que me trae así Yo la llamo con cariño Carita pintada te quiero yo a ti No me importa la pobreza Pa' mí solo cuenta el cariño por ti Carita, carita, carita pintada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Yo te quiero mucho No me importa nada Carita, carita, carita pintada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Yo te quiero mucho No me importa nada Es de gente muy humilde Por eso se siente que no vale nada Pero yo le he convencido Que cuando hay amor eso no cuesta nada Ven a mis brazos muchacha Y olvida las penas que traes en el alma Entrégame tu cariño Que yo soy el hombre que te ama, que te ama Carita, carita, carita pintada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Yo te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita, carita pintada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Yo te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita, carita pintada Carita, carita, carita pintada Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Yo te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita, carita pintada Carita, carita pintada Yo te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita pintada Carita, carita pintada Carita, carita pintada Y por encima daner Parece que siento un recuerdo muy grande de ti Porque te marchaste de mí, sufro tanto que seas así por ti Solo por ti, por ti, siento morir Quiero que comprendas lo que es querer, quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo, siéntelo dentro de ti Quiero que comprendas lo que es querer, quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo, siéntelo dentro de ti Siéntelo, siéntelo dentro de ti Siéntelo, mi amor Siéntelo, siéntelo dentro de ti Parece que siento un recuerdo muy grande de ti Porque te marchaste de mí, sufro tanto que seas así por ti Solo por ti, por ti, siento morir Quiero que comprendas lo que es querer, quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo, siéntelo dentro de ti Quiero que comprendas lo que es querer, quiero que comprendas lo que es amar Siéntelo, siéntelo dentro de ti Siéntelo, siéntelo dentro de ti Siéntelo, siéntelo dentro de ti Estoy mirando tras la ventana, que la lluvia lleva mi amor Tengo mi copa casi vacía, como mi vida que ya se va Traicionera Traicionera, te adoré, engañera para que Y tus labios yo deseo, te gritan, que me besaran Traicionera Traicionera, te adoré, engañera para que Y tus labios yo deseo, te gritan, que me besaran Traicionera Traicionera, te adoré, engañera para que Y tus labios yo deseo, te adoré, engañera para que Y tus labios yo deseo, te gritan, que me besaran Mira mis ojos están llorando, debes quedarte por compasión Pero tu rumbo, pero tu rumbo ya está marcado Pero tu rumbo ya está marcado, entre las copas me hundiré Traicionera, te adoré, engañera para que Y tus labios yo deseo, te adoré, engañera para que Y tus labios yo deseo, te gritan, que me besaran Traicionera, te adoré, engañera para que Y tus labios yo deseo, te gritan, que me besaran Traicionera, te adoré, engañera para que Y tus labios yo deseo, te gritan, que me besaran Traicionera, te adoré, engañera para que Y tus labios yo deseo, te gritan, que me besaran Traicionera, te adoré, engañera para que Y tus labios yo deseo, te gritan, que me besaran Traicionera, te adoré, engañera para que Y tus labios yo deseo, te adoré, engañera para que Tú eres la única dueña, la dueña de mi vida entera No obstante seré el que tú sueñas, de pena dejes que me muera Por culpa de que tú no vienes, yo ya me estoy volviendo loco Me grita, quiéreme un poco, no dejes que mi alma sufra Sufre de día, sufre de noche, sufre a medianoche y al amanecer Sufre de día, sufre de noche, sufre a medianoche y al amanecer No dejes que me haga pena Te lo digo yo Con la luz de tus ojitos, me calmarías las penas Tesoro mi tesorito, tesoro mi tesorito, tesoro de que me quieras Por tu amor yo estoy penando, que va el corazón que tienes No me tengas suspirando, no dejes que mi alma sufra Sufre de día, sufre de noche, sufre a medianoche y al amanecer Sufre de día, sufre de noche, sufre a medianoche y al amanecer Música 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 Era una noche como esta Música Cuando no nos quisimos Música Nuestras almas lloraban Música Por tanta felicidad Música Música Era una noche como esta Música Cuando tú y yo tuvimos Música Corazones de niños Música Y vivíamos Música Y vivíamos Música Jamás 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 borrar Era una noche como esta Música Cuando nos despedimos Música Cuando nos convertimos en orgullo y vanidad Música 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 Hoy son cosas Música 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 Yo, yo soy El mamamambas El mamamambas El mamamambas El mamas bailador Yo, 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 yo soy El mamamambas El mamamambas El mamamambas El mamas bailador Por eso, siempre, aunque me me, nunca me me, nunca me pierdo en los bailes Por eso, siempre, aunque me me, nunca me me, nunca me pierdo en los bailes Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo, pero bailando no Yo, yo soy el mamá, mamás El mamá, mamás, el mamás bailador Yo, yo, yo soy el mamá, mamás El mamá, mamás, el mamás bailador Por eso, siempre, aunque me me, nunca me me, nunca me pierdo en los bailes Por eso, siempre, aunque me me, nunca me me, nunca me pierdo en los bailes Seré un tata, seré un tartamudo, pero bailando no Seré un tata, seré un tartamudo, pero bailando no Seré un tata, seré un tartamudo, pero bailando no C-c-c-c-c-cumbia, c-c-c-c-cumbia, es lo que me gusta a mí Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo, pero bailando no Seré un tata, seré un tata, seré un tartamudo, pero bailando no Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin la esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin la esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré ¡A seguir bailando con los chicos dados! Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Yo no sé cómo decirte Que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte Cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo De este amor sin la esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo De este amor sin la esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Te recordaré, siempre te amaré Te recordaré, siempre te amaré Cuando me encuentro solo Muy lejos de ti Ese recuerdo tuyo que me hace vivir Yo no quisiera irme de tu lado, amor Pero tengo que hacerlo para traer el pan Extraño tus besos, tu calma, tu paz Tu tierna mirada que me hace feliz Extraño tus besos, tu calma, tu paz Tu tierna mirada que me hace feliz Lumbia, lumbia, lumbia para vos Música 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 Cuando me encuentro solo Me encuentro muy lejos de ti Ese recuerdo tuyo que me hace vivir Yo no quisiera irme de tu lado, amor Yo no quisiera irme de tu lado, amor Pero tengo que hacerlo para traer el pan Extraño tus besos, tu calma, tu paz Tu tierna mirada que me hace feliz Extraño tus besos, tu calma, tu paz Tu tierna mirada que me hace feliz Música 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 Oh nena, voy a enloquecer Música Deseando tu cuerpo sensual y fatal Música Música Oh nena, no me mires más Música Una noche de estas, te voy a robar Música En una nube hasta el cielo te voy a llevar Música Con la mirada de la luna volaré Música Tú con tu piel hasta desmayas Música Oh nena, voy a enloquecer Música Deseando tu cuerpo sensual y fatal Música Oh nena, voy a enloquecer Música Deseando tu cuerpo sensual y fatal Música Música Oh nena, no me mires más Música Una noche de estas, te voy a robar Música En una nube hasta el cielo te voy a llevar Música Música Con la mirada de la luna volaré Música Tú con tu piel hasta desmayas Música Oh nena, voy a enloquecer Música Música Deseando tu cuerpo sensual y fatal Música Música Oh nena, oh nena, oh nena, oh nena Música 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 Oh nena, oh nena, oh nena, oh nena Música Música Oh nena, oh nena, voy a enloquecer Oh nena Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada de color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poder alcanzar Que noches aquellas, que no volverán Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el sueño en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Fuimos novios, amantes, ignorantes de que el cruel destino nos separaba Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poder alcanzar Música 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 Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poder alcanzar Música 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 Música